¡Aplausos! 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 Aplausos ¡Aplausos! Levantate, levántate, esta vez vamos a luchar El futuro ha vuelto a la ciudad, no me dejes escapar Levantate, levántate, esta vez vamos a luchar El futuro ha vuelto a la ciudad, no me dejes escapar Es tu aliado, levántate, a tu lado Quiero conocer, quiero conocer Lo tanto nos costó, hoy ha vuelto a la ciudad Por fin, levántate, levántate, esta vez vamos a luchar El futuro ha vuelto a la ciudad, no me dejes escapar Levantate, levántate, esta vez vamos a luchar El futuro ha vuelto a la ciudad, no me dejes escapar Levantate El futuro ha vuelto a la ciudad, no me dejes escapar El futuro ha vuelto a la ciudad, no me dejes escapar